Hola, soy Lina Velázquez, docente de la Facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad Porteficia Bolivariana de Medellín. Este año estaremos en el Congreso de Ixer Moda con jóvenes creadores de la moda Chocolán. En esta ocasión tendremos la participación con los estudiantes de la facultad, donde el trabajo central será alrededor del cuerpo basados en un análisis de las hernias de diferentes tipos de regiones de Colombia y en los oficios tradicionales, entre los que tenemos, por mencionar algunos, el barril de pasto, el tame, tenemos también la técnica de guacamayas, tenemos la filigrana del hiposi de Santa Fe de Antioquia, entre otros.